Debido a los protocolos para prevenir el coronavirus, el hombre no pudo ingresar a la provincia de Córdoba. A principios de esta semana, el caso de Solán se estuvo en todos los noticieros y portales. La joven de 36 años luchaba contra un cáncer avanzado y se encontraba haciendo un tratamiento alternativo en la ciudad de Altagracia, Córdoba. A raíz de la gravedad de la situación, Pablo, su padre, había viajado desde Neuquén para poder acompañarla durante sus últimos momentos. Pero, debido a los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus, este hombre no pudo ingresar a la provincia y debió regresar. Pablo se hizo el test y, a pesar de que el resultado arrojó que no tenía COVID-19, no pudo ingresar a la ciudad, y fue escoltado por patrulleros de vuelta hasta Neuquén. Lamentablemente, esta mañana Solán murió en el sanatorio Allende acompañada por su mamá. «Estoy muy triste, ansiaba ver a mi papá. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados», había manifestado la joven a principios de esta semana en diálogo con el 12. «Estoy muy triste, ansiaba ver a mi papá. Amén».